hola queridos estudiantes cómo están ustedes aquí nuevamente el profe brandon en una nueva clase de informática y auspicia esta clase productos dap desodorantes dap tu mejor desodorante lejos bueno hoy vamos a arrancar con la segunda parte de lo que son las variables si las variables como estuvimos hablando son la forma en la que podemos guardar datos dentro de nuestro programa con respecto a los organismos si estás un poquito perdido y recién estás viendo este cuarto vídeo te voy a dejar aquí por ejemplo para que puedas volver al vídeo anterior y poder orientarte un poquito mejor para estar al día con todos los vídeos que ya estuvimos grabando y estuvimos mirando en cuanto a las variables vamos a ver cómo se declaran las variables cuando nosotros por ejemplo tenemos un algoritmo antes de arrancar el inicio y el fin tenemos que declarar qué variables vamos a utilizar vamos a ver un par de ejemplos de eso en primer lugar tenemos que tener en cuenta vamos a compartir aquí pantalla todo esto está compuesto de dos partes la declaración de una variable está compuesta de dos partes el tipo de datos sí que esa variable tiene oa cual pertenece y el nombre de la variable a ver se acuerdan qué tipo de datos tenemos entero real lógico o carácter sí y el nombre de la variable por ejemplo tiene un par de reglas que dijimos en el vídeo anterior que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner el nombre a una variable vamos a suponer que queremos declarar estas tres variables edad estatura y si una persona tiene pc o no que sólo ejemplo que tuvimos manejando en los otros vídeos bien primero tengo que poner el tipo de datos por ejemplo estoy hablando de una edad que es un número entero que es un tipo de dato y la edad si en este caso ya declaré cómo utilizar esa variable en mi programa lo mismo con estatura si por ejemplo como es un número con coma con decimales estamos hablando de un tipo de datos real entonces pongo el tipo de datos sigo la fórmula real estatura de la misma forma con por ejemplo tiene pc que va a ser verdadero o falso sí o no entonces tipo lógico estas tres palabras se acuerdan que yo le dije que una variable no puede tener un nombre de una palabra reservada reservada o asignada tanto entero real como lógico y carácter también son consideradas palabras reservadas en nuestros algoritmos ahora supongamos que en nuestros programas por ejemplo en nuestro programa tengo solamente una variable de solo entero real o lógico pero tengo varias no tengo una variable tengo varias hace falta que yo haga un renglón para cada una no no hace falta en un mismo renglón en una misma línea yo puedo declarar todas las variables que sean del mismo tipo del mismo tipo por ejemplo tipo entero además de edad tengo una variable que se llama cantidad hijos entonces tengo el tipo de datos sí que sería entero el nombre de la primera variable coma el nombre de la segunda variable se entiende ahora supongamos que el tipo de datos en este caso real si tengo la variable estatura pero además tengo coma una variable peso coma una variable largo coma una variable ancho sí fíjense en cómo cómo trabaja acá tengo cuatro variables de un mismo tipo de datos y cada una de estas separado por coma estamos hasta acá si vamos a ver cómo asignar valores a esta variable para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva vamos a ver cómo asignamos diferentes valores a estas variables estos valores los podemos asignar nosotros que estamos programando programando o podemos obtener 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 los por teclado a través de la persona que está tecleando o del usuario que está utilizando pero ahora vamos a ver cómo vamos a ver nosotros cómo lo vamos a asignar nosotros como programadores en el código directamente un valor a esa variable estamos hay dos lugares en donde podemos asignar a nuestras variables entonces vamos a suponer que yo hago una declaración de variables antes de arrancar mi programa antes de arrancar mi algoritmo entonces cuál es la fórmula en ese caso tengo que tener el tipo de datos la variable y mi flecha de asignación la fiesta flecha significa asignar un valor a esta variable y el valor que yo le quiero poner vamos a suponer que tengo por ejemplo la edad sí que es mi variable y que quiero poner un valor 15 entonces entero la edad acá estoy declarando mi variable y aquí estoy asignando a esa variable que declaré el valor 15 se entiende sí así como declaramos las variables puedo programar en un mismo renglón puedo asignar en un mismo renglón cuando la estoy declarando sí se puede en este caso coma cantidad de hijos le asigne un valor 0 en este caso una persona que no tenga hijos de la misma manera puedo hacer lo mismo con la estatura de la misma puedo hacerlo con un carácter y de la misma manera con un valor lógico este es el nombre de la variable y le asignó un valor en este caso es verdadero que característica particular por ejemplo tengo tengo con los caracteres con las letras siempre que le asignó el valor de una letra a una variable tengo que poner comillas siempre 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 es una regla que hay que seguir y que hay que utilizar siempre que querramos asignar una letra a una variable de tipo carácter además de asignar de esta manera los valores a una variable también lo podemos leer por teclado y mostrarlos por pantalla para eso se ocupan operaciones de lectura y de escritura se los voy a mostrar a continuación y al final de la clase vamos a hacer un ejemplo con variables con inicio de nuestro algoritmo con lectura y con escritura de datos y van a ver ahí cómo sale pero vamos a hacer una pausita porque cuando estaba editando este vídeo me di cuenta que está quedando muy largo entonces iba a ser va a ser sobre mucha carga de información entonces así que si les parece bien en un siguiente vídeo les voy a dejar la segunda parte de este en cuanto a lo que se refiere a las operaciones de escritura y lectura dentro de los algoritmos y un ejemplo de ejercicios prácticos ¿vale? nos vemos en el próximo vídeo en el canal del Profe Brandal ¡Tu canal! ¡Chau chau!